No hay nada más triste que ver a una mujer comenzar a marchitarse. Lo peor que una mujer podría hacer es desperdiciar su vida esperando que un hombre cambie, cuando la verdad es que ese hombre no va a cambiar. Y sucede mucho. Quizás te duelan un poco estas palabras, pero es importante que las puedas entender y escuchar. Deja de vivir con la esperanza, deja de pensar que ese hombre el día de mañana va a comenzar a valorarte, que te va a amar como siempre soñaste, que te va a tratar como si fueras una princesa, que va a empezar a cuidarte y que esta vez por fin hará todo bien, que será el hombre que siempre soñaste. Deja de creer que algún día va a suceder algo que lo haga recapacitar, porque lo cierto es que un hombre es como es y nada va a hacer que cambie. No pierdas más tu tiempo por alguien que no te valora ahora, porque las cosas son claras. El blanco es blanco, el negro es negro. No pongas tus esperanzas en algo que no vale la pena. No desperdicies tu vida con un hombre que no sabe lo que tiene. Deja que gane, deja que esa persona que juega a perderte obtenga la victoria. No dejes que el amor y el cariño te cieguen. No permitas humillaciones. Valórate a ti misma. Encuentra una persona que valga la pena, porque una persona no cambia. Así fue y no va a cambiar ahora. Es algo que lleva adentro, algo que tiene enraizado. Es difícil hacer que una persona cambie. No te hagas más ilusiones. Es mejor que hagas lo único que puedes hacer. Lo único que está en tus manos y en tu control. Alejarte de esa persona que no te valora. No te preocupes, porque te aseguro que en el momento en que salgas de esta situación vas a brillar como nunca antes. Y a veces en medio de una relación es fácil perderse, olvidarse de quién eres y de lo que mereces. Pero te digo algo, no hay nada peor en este mundo que ver a una mujer increíble que está perdiendo su tiempo con un hombre que no la valora. El hombre que no tiene ni idea de la joya que tiene al lado. Es triste ver como alguien puede pasar por alto a una mujer que lo da todo. Que se entrega de corazón. Que está ahí en las buenas y en las malas. Solo para que al final la traten como si fuera algo común. Y lo peor de todo es que muchas veces esa mujer se queda, aguanta y espera que algo cambie. Que él se dé cuenta de lo que tiene. Pero no siempre cambia. No siempre lo ve. Valórate. Quierete tanto que no llegues a permitir seguir desperdiciando tu tiempo en una relación que no te suma. No dejes que un hombre que no te merece consuma tu energía, tus sueños, tu amor. Porque una relación debería ser un lugar donde ambos se apoyen. Donde se eleven. Donde se hagan mejores personas. No un sitio donde te sientas menos. Donde tu luz se apague poco más cada día. Es difícil, yo sé, alejarse de alguien a quien quieres. De alguien a quien pusiste tus esperanzas. Pero es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Es un acto de respeto hacia lo que eres y mereces. Y cuando salgas de esa situación. Cuando te liberes de esa relación. Vas a ver como comienza a cambiar todo. Vas a redescubrirte. Vas a recordar lo increíble que eres. Y todo lo que puedes lograr por ti misma. Créeme. Vas a brillar. Porque la verdadera belleza. La verdadera fuerza. Se ve cuando decides tomar el control de tu vida. Cuando eliges no conformarte con menos de lo que sabes que mereces. Y es triste ver una mujer que se queda en una relación por miedo a estar sola. Por miedo a no encontrar a alguien más. Estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar con alguien que no te valore. Que no te respete. Que no sepa apreciar lo que eres. Estar sola es una oportunidad para reconectar contigo. Para crecer. Descubrir otras cosas sobre ti. No tengas miedo a tomar esa decisión. No tengas miedo a dar ese paso hacia una vida mejor. Donde tú seas prioridad. Donde tú te cuides y te ames como mereces. Porque te aseguro que cuando lo hagas el mundo se va a abrir para ti. De maneras que nunca imaginaste. no tengas miedo a dar ese paso hacia más. Amén. 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 Amén.